Daily Renew Facial Creme, una crema facial natural con una mezcla de aceites orgánicos puros y ácido hialurónico para una piel de normal a seca, reactiva y con parches secos. Su misión, mantener la piel hidrata de reconfortada de la mañana a la noche, suavizando a la vez las líneas finas y las arrugas, su textura es cremosa pero nada grasa, se absorbe de inmediato y su aroma un seductor olor a vainilla y a coco natural que nunca te dejará indiferente. ¿Cómo la aplicarás? Siguiendo la norma de menos es más, un poco hace mucho en tu rostro, aplícala después de la limpieza con un suave masaje por tu rostro y no te olvides de tu cuello, un alimento más que saludable para tu piel. ¡Gracias!